porque se ganó, porque quedamos solo en la tercera posición del campeonato, nos estamos acercando a nuestro objetivo, así que, y más que nada también por el golpe, tercero. Así que, bien por todo. Quedan terceros, 22 puntos, debe de enfrentar a Calera en calidad de local. Sí, ahora tenemos que hacernos fuertes de local y ya estaríamos casi clasificados para los playoffs, si Dios quiere. Rodrigo, en el primer tiempo como que los vimos un poco afectados por el calor, o la cancha. Yo creo que nos afectó un poco el tema de la altura, no nos adaptamos muy bien, pero sacamos el partido adelante y eso es lo más importante. Ojalá que lo haya viendo el fin de semana frente a Calera. Bueno, muchas gracias, nos estaremos viendo ya. ¿Y siga marcando? Ojalá, que sigamos así.